En compañía de Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras. Josué, ¿qué está pasando en diferentes regiones del país con las enfermeras y los enfermeros que están después? Algunos diciendo protestas, también hay regiones en las que se está solicitando la cabeza de directores de hospitales. Bueno, nosotros hemos denunciado permanentemente la vulneración de derechos por parte de algunos jefes de personal. Tenemos directores, administradores, gente completamente incapaz, inectos, incapaces, inoperantes, incompetentes, que no sirven. Y lo han puesto en algunos hospitales, en algunas regiones, y lo que van es a vulnerar derechos de los trabajadores. Y lo hemos denunciado públicamente nosotros, producto de las acciones en las últimas horas de nuestros compañeros, ya fue instituido un jefe personal en Itibucá. Ya el ministro de Salud tuvo que intervenir, y ojo, estos problemas no son ocasionados por el señor ministro de Salud, sino por gerencia administrativa, autoridades de la gerencia, ministro de Salud ha trasladado la zona norte al país, y se resolvieron los problemas de la zona norte el día de ayer. Hoy los compañeros están laburando, normalmente. El problema es que en las últimas horas del día de ayer nos llega una denuncia a nosotros del Hospital Progreso. José, usted ya lo ha mencionado, son los mismos dirigentes y las clases políticas del mismo partido del gobierno los que están ocasionando estos conflictos. ¿Sí? Ellos no necesitan oposición. Ellos son oposición. Hoy nombran un director y mañana el mismo director se toma a la institución donde lo nombraron. Mira, es un desorden tremendo. Yo creo que es importante que deben los políticos, y ojo, esto sale un poco del marco, del contexto de un líder como nosotros, pero dejan mal predicado la gestión de la presidenta, ayuden a la presidenta de la república. Nosotros como trabajadores estamos intentando ayudarle a la gestión también de la presidenta y a la población hondureña. Ustedes no han visto nosotros que no hemos estado en la calle, hemos tratado que el diálogo sea la mejor vía de solución, pero aquí parece que quieren que le vaya mal a la presidenta. Yo siempre le he dicho, le va mal a la presidenta, no va mal a los 9.5 millones de hondureños. Bueno, estas han sido las declaraciones que ha brindado José Orellana respecto a este tema. En cámaras de Alejandro y Rías, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.